Entre las actividades a realizar, maestros y alumnos organizaron la elección de reina y princesa escolar, en la que participaron las alumnas selectas de primero hasta sexto primaria de diferentes secciones, divididas en dos categorías, de primero a tercero primaria y de cuarto a sexto primaria. Las alumnas realizaron su presentación ante toda la población estudiantil. Ellas hicieron su presentación en traje de fantasía y traje de gala. Celebrando un aniversario más de nuestra escuelita, el día de hoy pues tenemos la elección de la reina escolar que es la primera actividad que llevamos a cabo todos los años. Fue encargada, que se encarga de delegar a los compañeros maestros que le corresponde realizar a cada uno de ellos. Los niños pues ellos, su colaboración más que todo es haciendo porras, colaboran también con el traje de fantasía de cada uno de sus candidatas para que la actividad tenga mayor realce. Tienen mucho que ver, ¿verdad? Cualquier actividad genera gastos, cualquier actividad. Entonces, lo primero que hacemos pues es platicar con ellos para ver si están de acuerdo en darle permiso a sus niñas y pues están dispuestos, ¿verdad? Lógicamente a tener algún pequeño gasto para la actividad. Son varias candidatas, pero dentro de esas van a elegir solamente a cuatro. Dos de categoría de niña princesita y dos de señorita escolar, de niña escolar. Cada uno de los grados participantes con su creatividad cantaban y gritaban porras para apoyar a su candidato, contando con el apoyo de los padres de familia que se presentaron a la elección de reina escolar. Los alumnos de preprimaria también tuvieron su participación en el escenario, pues realizaron actos en los que presentaron el talento de cada uno de ellos. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay. ¡Gracias!